Así quiero estar, a tu lado mujer, adueñarme de tu pensamiento, yo contigo quiero amanecer. Quiero volar junto a ti, como palomas en el cielo azul, apoderarme de todo tu cuerpo y conocer juntos el amor. Tú eres esa persona especial, que influye en mi vida y te enseño a amar, me indica el camino que debo seguir, para encontrar la felicidad. Tú eres esa persona especial, que influye en mi vida y te enseño a amar, me indica el camino que debo seguir, para encontrar la felicidad. Así quiero estar, a tu lado mujer, adueñarme de tu pensamiento, contigo quiero amanecer. Quiero volar junto a ti, como palomas en el cielo azul, apoderarme de todo tu cuerpo y conocer juntos el amor. Tú eres esa persona especial, que influye en mi vida y te enseño a amar, me indica el camino que debo seguir, para encontrar la felicidad. Tú eres esa persona especial, que influye en mi vida y te enseño a amar, me indica el camino que debo seguir, para encontrar la felicidad. Tú eres esa persona especial, que influye en mi vida y te enseño a amar, me indica el camino que debo seguir, para encontrar la felicidad. La, 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 la Gracias por ver el video.